Agradeciendo la asistencia y la participación de ustedes, que están con nosotros en este evento, y aquí, viendo, son 10 horas aquí en Guadalupe, Nuevo León, del 11 de noviembre del 2020. 12 horas, sí. 10, con la otra. Las 12 horas del día 11 de noviembre, y conforme a la resolución de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a los Unidos, del artículo 28, y el Nubrazo, y el compañero, llevar a cabo la apertura de las circunstancias técnicas y económicas de la licenciación número 42 de 2020, esto es para publicar por contrato las obras relativas a la conservación periódica mediante el trabajo de recuperación en río, de pavimientos asfánticos y carpetas tácticas de granulometría densa, con una meta de 5 kilómetros, del kilómetro 168,3 ceros al 173,3 ceros, del tramo límite de Estado, Tamaulipa, Nuevo León, de Monterrey, en la carretera ciudad de Monterrey, en el cuerpo A, todo esto de Estado de Nuevo León. Les voy a pedir que me pasen su documentación, por favor, en este orden. Emociones de asfaltos racionales, asfaltos racioceros, pavimentaciones, caminos y compactaciones, Grupo 1, formado por la Quinaria de Entre Zacatecas, y la Quinaria de Entre Zacatecas, con sus servicios de H. Vamos a explicar, si hay alguien que se haya escrito por internet, y este es el comienzo que nos acompaña, además de el Departamento de San Francisco, el Departamento de San Francisco, el Departamento de San Francisco, contamos con la exigencia de Carmelita, la profesora, y la que nos está checando, que estemos cumpliendo con todos los protocolos que estamos obligados a tener, y por supuesto hacer conocimiento, si alguien en algún momento se siente ahí con alguna molestia durante el partizo de evento, pues lo hace también para que la doctora nos dé una chica. Gracias, doctora. Tenemos dos propuestas recibidas de manera electrónica, es por parte de la empresa Carreteras, Pavimentos y Asfaltos, y por la empresa constructora del noreste, S.A. Vamos a proceder a registrar a los participantes presenciales, y ahorita les mostramos en pantalla las propuestas recibidas. Correcto, gracias. Bueno, nosotros procedemos a ver el sobre que contiene la propuesta de mociones de asaltos nacionales, S.A. Gracias. 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 y compactaciones de SDSB, está completa y está siendo recibida para una revisión detallada. De breve, con la propuesta, con 15 millones, 167 mil, 215 centavos, con 82 centavos. Gracias. 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 Vamos a su propuesta económica, presento su propuesta por escrito y el catálogo de conceptos, el análisis, el criterio judicial, el estado donde somos que tiene integración de su propuesta, cálculo del factor de salario real, integración de los costos horarios, integración de los costos indirectos, financiamiento, utilidad, integración de los costos básicos de los materiales, programa, el plan general de los trabajos, programa de la mano de obra, la máquina y la protección, los materiales y el personal técnico de los estudios. No cuenta con personas de los profesionales, en relación con los estudios, evidencias de los profesionales, poderos exportarlos. Gracias. 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 Bueno, mientras nos ponemos en orden ahí, les doy a conocer el monto de la confueta de carreteras, pavimentos y asfalto que se ve es de 14 millones 238 mil 857 pesos con 99 centavos. Gracias. 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 Gracias.